bienvenido a un nuevo video en el canal en este caso vamos a reaccionar a rama un artista muy conocido que me apareció muy decidido en tik tok y me recomendaron un tema nostalgia video oficial la verdad que desconozco algunos de sus temas creo que la habré escuchado así de pasada capa algunos de sus temas pero ninguno reacciona el canal así que nada reaccionaremos pero voy a limpiar la pantalla la cámara perdón y nada amigos sin más vueltas empecemos ya lo siento una amenaza es lo último que te deseo a ti eso sí amigo es increíble la voz que tiene amigos y no sé se me hace que tiene un aspecto muy bueno para los temas no sé si es un tema sad pero la palabra del título te dice nostalgia entiendo que me pasa vamos por favor llévame a casa casa no 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 piel de gallina piel de gas no amigo locura no puede cantar si no por favor llévame a casa casa que es de santana ayudarme a volver a confiar en mí encima bueno terrible cosa pero las fotos y vídeos cuando cuando él era chico piel de gallina es que no quiero volverte a sentir recuerdos que me abrazan es que hoy solo puedo confiar en ti hay veces que me cuesta entenderte hay días que no quiero pensarte hay cosas que no puedo decirte porque me estoy quedando sin más no quiero perder otra noche más sin tu respuesta a veces es más fácil olvidar pero me cuesta quisiera saber el porqué de tantas idas y huellas a veces es más fácil a ver es increíble pero la voz del chabón es muy salvada otra cosa lo que me gusta a mí mucho y lo que me llena es cuando se ponen como sufren como que sienten ese sentimiento en la letra en la canción amigo y lo dejan tome pero le temo a la no está ya es que no quiero volverte a sentir recuerdos que me habrá un sal es que hoy solo puedo confiar en mí no 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 increíble no la verdad que me quedé encantado tanto con la voz con la letra es increíble lo derrama amigo no sé si quieren recomendarme más temas de él, yo la verdad que el primer tema que escucho de él, que me recomendaron y no, muy bueno amigo muy bueno